Hola, ¿qué tal? Esta época es muy importante para los estudiantes de todo el país, pero también los estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Houston. El distrito ahora está ayudando a estudiantes a registrarse para votar. Es importante que estudiantes vayan a votar porque es como nosotros hablamos a nuestro público. Tenemos nuestra opinión y nuestra opinión está tomándose en cuenta. Es un mensaje que queremos que todos los estudiantes escuchen. Si pueden, regístrense y vayan a votar. El Distrito Escolar Independiente de Houston está haciendo todo lo posible para ayudar a estudiantes a aprender más sobre el proceso de registrarse. El distrito también está trabajando con diferentes organizaciones para ayudar a los estudiantes. Una de esas organizaciones es Mi Familia Vota. Mi Familia Vota es una organización no partidista y sin fines de lucro que lo que hace es organizar a las comunidades para que participen cívicamente. Y no importa el candidato, solo importa que voten. Si nosotros no hablamos, nadie nunca va a escuchar. Y es importante que el gobierno, que el distrito, sea lo que sea, que sepan qué es lo que nosotros queremos para nuestro bien. Además, para hacer cambios en la comunidad y el Estado se necesita votar. El voto es precisamente la manera en la que uno expresa lo que uno quiere. Y la verdad es que nunca, como en el 2016, están tantas cosas en juego para los estudiantes. Estudiantes, recuerden que su director de la escuela puede ayudarlos a registrarse a votar. Y el último día de registrarse para las elecciones en noviembre es el 11 de octubre. Lila Holland con el Distrito Escolar Independiente de Houston.